Ya niños, continuando con la actividad de las figuras geométricas, porque ya vimos las demás figuras, ¿verdad? El círculo, el cuadrado, el rectángulo, una de ellas es el triángulo, ¿ya? Y en este caso tenemos el triángulo que está acá, el grande lo vamos a trazar y lo vamos a decorar con papel picado de cualquier color. Y los pequeñitos los vamos a trazar por la línea punteada, ¿ya? Acá tenemos otro por la línea punteada sin salirse de los puntitos, ¿ya? Cada uno de ellos ustedes los van a ir trazando y van a trazar también la palabra triángulo. Luego, en esta hoja, van a colorear solo los elementos que tienen forma de triángulo y también van a trazar la palabra triángulo por la línea punteada. Y finalmente van a pintar el triángulo que está acá y van a pintar los elementos que tengan forma de triángulo. Trazo los triángulos que están acá, recorto un elemento con forma de triángulo y lo pego acá, ¿sí? Y así terminamos la actividad de la figura geométrica de hoy, que es el triángulo. Continuando con la clase de hoy del día jueves para el kinder, vamos a seguir trabajando lo que es el coronavirus. Ustedes recuerdan que ayer vimos algunas de sus características, ¿verdad? ¿De qué se trataba? Nosotros podríamos decir que este bichito claramente podría estar en nuestras manos. Entonces, acá tenemos una mano que ya está con bichitos con bacterias, con virus. Ustedes en estos círculos se van a poner creativos y van a dibujar otros virus que ustedes imaginen. Y los van a dibujar en cada uno de estos círculos, ¿ya? Luego de eso, vamos a trabajar acá y acá van a escribir al lado de cada guión lo que ustedes realizaron el día de hoy. Por ejemplo, si fui al patio y jugué a la pelota, pongo que jugué a la pelota. Si jugué con mis juguetes de mi pieza, pongo jugué con los juguetes de mi pieza. Si jugué con mis legos, pongo jugué con mis legos, ¿ya? Cada una de las cosas que hicieron las ponen acá y acá abajito, donde está la niña con la lupa, van a poner el número de veces que ustedes lavaron sus manos con agua y jabón, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes no lavan sus manos correctamente con agua y jabón, van a conseguir que sus manitos generalmente estén así, llenas de virus o de bichitos. Y eso para ahora es muy peligroso. Bueno, siempre es malo tener las manos sucias, pero ahora más aún. Entonces, ¿qué van a hacer después? Van a trabajar en el correcto lavado de manos, que ya en algún minuto lo vimos de manera práctica, pero aquí en la lámina nos muestran cómo hacerlo. Primer paso, mojate las manos. Segundo paso, toma el jabón, aplícate suficiente jabón líquido. Tercer paso, frota ambas palmas. Cuarto paso, refriega la palma derecha sobre el dorso izquierdo, con bastante espuma, 20 minutos. Luego de eso, pueden pintar cada una de esas láminas, las pueden recortar y las pueden pegar en una cartulina de color. Pegada puede ser en la pared de su pieza o donde ustedes la puedan ver recurrentemente para que nunca, nunca se les olvide seguir este procedimiento muy importante. Ya niños, esas son las actividades de hoy jueves y nos estaríamos viendo el día lunes. Que les vaya muy bien, cuídense mucho, nos vemos, chau chau.